Hola, ¿cómo andás? Estás en el podcast de Antonio Rico. Cuando llegás a San Martín de los Andes, ahí pegadito a la Angostura, a Bariloche, lo primero que te llama la atención es, yo te diría, el respeto y la diversidad. Digo porque basta con que pises la senda peatonal para cruzar una calle que el auto que viene se detenga y te deje pasar, no en una esquina, en todas. Basta que entres a una rotonda con tu auto para que el auto que viene por la calle permita que salgas de esa rotonda y te dé prioridad de paso. Y lo que te llama la atención no es solamente el gesto que no se ve, que se ve en el mundo, no se ve en Argentina, pero que se ve en el mundo. Lo que te llama la atención es que vos no sabés quién es la persona que está frenando el auto para que vos pases y cuando vos te estás manejando tampoco sabés quién es la persona que intenta pasar la senda peatonal. ¿Sabés cómo se llama eso? Se llama respeto. Se llama respetar al otro sin importar absolutamente nada de quién es, qué origen tiene, qué idioma habla. Es el otro, el respeto a una diversidad. Claro, cuando hablamos de San Martín de los Andes tenemos que pensar también que en la plaza principal de San Martín de los Andes flamean tres banderas, la de la República Argentina, la de la provincia y la bandera Mapuche. De Mapuche, ya te cuento. La verdad que es imposible estar por esos lares, digo, por San Martín de los Andes pegado al lago Lácar, hacer el recorrido de los Siete Lagos, ir a Villa Langostura y que no aparezca alguna conversación que tenga que ver con el tema Mapuche, del cual me parece que da buen marketing pero que poca gente sabe. Pero me interesó tanto que, por ejemplo, me enteré que en el propio San Martín de los Andes hay unos tres mil Mapuches que conviven a diario haciendo trabajos diversos con la comunidad de esa bellísima localidad. Y me interesó tanto que le pedí a Pepe y a Mari, que son amigos de muchos años y residentes en esos lares, que me llaman a conocer lugares donde habitaban Mapuche. Mapuche sin S porque no tiene plural. Mapuche. Fuimos a un camping administrado por Mapuche y fuimos a distintos lugares donde crían cabras y crían ovejas también y viven los Mapuche. Pero es imposible hablar de lo... A ver, no es imposible. Lo que me ocurrió, lo que me ocurrió fue que mi cabeza sola jugaba en una suerte de asociación con una historia parecida que si cambiamos, hacemos un juego y cambiamos las palabras, lo vamos a entender, digo, porque la ocupación británica en las Islas Malvinas fue una operación militar del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda el 3 de enero de 1833 donde tomó control de esas islas. Se lo repito, en 1833 Reino Unido e Irlanda tomaron control de las islas. A pesar de que tenían una buena relación de paz con la Confederación Argentina, el Reino Unido empleó dos buques de guerra para desalojar a la guarnición argentina de Puerto Soledad. El 26 de agosto de 1833, los gauchos y criollos al mando de Antonio Rivero, o el gaucho Rivero, tomaron por asalto las casas de Puerto Soledad y las embarcaciones inglesas. Combatieron y eliminaron a los que servían a las órdenes inglesas. Antonio Rivero y sus gauchos mantuvieron la presencia argentina en las Islas Malvinas e izaron el pabellón nacional hasta el 7 de enero de 1834. Vamos con las dos fechas, 26 de agosto del 33, fueron cuando las fuerzas británicas se ocuparon y enero de 1834, estamos hablando cuatro o cinco meses después. Al final, los soldados y la familia se marcharon dos días después dejando atrás la población civil de la colonia. Unas 20 personas. De entonces, las islas han estado bajo dominio británico, excepto durante el breve periodo de la guerra de las Malvinas de 1983. ¿Y por qué traigo a colación esto? Que dice que tiene que ver Malvinas con Mapuche. Es que si yo cambio la palabra de Antonio Rivero y los gauchos que fueron desplazados de una tierra que eran las Islas Malvinas. Y uno piensa, la educación que tiene dice que las Malvinas son argentinas. Bien, si yo pienso que las Malvinas son argentinas, por razones geográficas, por razones históricas, por todos los motivos que muchísimos países dicen las Malvinas son argentinas, pero que en 1833 vienen dos buques y dice, a partir de este momento somos nosotros y nos quedamos. Bueno, si te ponés un poquito en la piel de un Mapuche, no solamente de un Mapuche, de muchos indígenas que vivían en esta tierra antes de que existiera el Estado chileno o el Estado argentino. A ver si lo entendemos. El Estado chileno y el Estado argentino se crearon recién en el siglo XIX. Pero antes de 1870, los territorios que habitaban los Mapuche no estaban controlados por esos estados, por lo que no eran ni chilenos ni argentinos. Veamos un ejemplo. Durante el gobierno de Salvador Allende, en 1970-73, parte de los terrenos fueron devueltos a las comunidades. En la profundización de la reforma agraria impulsada por el anterior gobierno de Eduardo Montalva. Volviendo un poquito a la diversidad, ¿no? Y sin entrar, porque en tres o cuatro días que estuve dando una vuelta por esos lugares, lo que advertí que nadie sabe nada. O sea, la palabra Mapuche en sí está sobrecargada de un marketing donde no tengo duda que existen algunos más violentos que otros. Pero no porque cuatro italianos hagan un desmán en algún lugar determinado, uno va a decir que los italianos son terroristas. Más, me atrevería a decir que de los últimos hechos que son de conocimiento público con relación a máquinas que fueron quemadas, un puesto de gendarmería, ni en la zona tienen pleno conocimiento si esto fue hecho por Mapuches o si fue hecho por personas que le interesan acusar a los Mapuches de estos vandalismos. ¿Que existen Mapuches violentos? Yo diría que sí, existen tantos Mapuches violentos como existen tantos criollos violentos, tantos españoles, italianos o de cualquier raza violentos. Las cárceles no están llenas de Mapuches, están llenas de criollos, por así decirlo, para entenderlo, que han sido violentos. El motochorro que viene y te chorea no es un Mapuche, es un violento. Hay violentos como en todos lados. Pero me parece que hay un cuento que nos han vendido los grandes medios de comunicación sin entender esto, con lo cual ya cierro, que tiene que ver un poco con el ejemplo que intento dar humildemente con el tema Islas Malvinas. Si yo digo que las Malvinas son argentinas, y lo digo desde el fondo del corazón, sin haber pisado nunca jamás las Islas Malvinas, creo que le asisten a los pueblos originarios un derecho a sentirse que forman parte y son dueños de una tierra donde muchas generaciones de padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, chonos y antepasados, dijeron, nosotros vivíamos acá y esto era nuestro. No es tan difícil sentarse a una mesa, marcar las reglas de juego, distribuir algo de la inmensidad de las tierras que jamás se terminan. Basta subirse a un auto y caminar todos esos lugares para darse cuenta que en Argentina hay tierra para no 40 millones, para 400 millones de habitantes. Y que esto termina siendo la percepción de que hay muchas personas que en esa zona, por lo menos de lo que vi, que es bellísima, recorrer el lugar de los Siete Lagos, es bellísimo, tienen intereses inmobiliarios y que la naturaleza en alguna medida conserva toda esa belleza muchas veces gracias a la lucha de pueblos originarios que no permitieron talar, desmontar y volver desértico toda esa maravilla que existe en ese rinconcito de la Argentina. Gracias. 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 Gracias.